¡Es mágico! ¡Sofa! ¡Así, vosotros me matas! Y la popular Eloísa Armela. Nunca te mencioné tu apellido. Es la primera vez. Es la primera vez que estamos compartiendo una mesa. Exactamente. Es una fiesta esto, chicas. Es como para arrancar el año. Arranque lo nuevo. Queda lo nuevo, lo viejo, chau, chau. Basta todo eso viejo. Yo groupie, chicos. Así que banquenme, me pipa porque estoy... Te contaron que te quedás para el después también, ¿no? Hasta las 12 de la noche. Sí, sí. Vas a hacer el de... ¿Cómo se llama? Paranormal. Paranormal, sí, el de Rosy, tal cual. Bueno, ¿cómo empezó el año? Muy bien, en pedo. ¿Ustedes? ¿En serio, en pedo? Sí, para variar. ¿Yo este año en vos, Elo? No, yo muy tranqui. Primero de enero no trabajé. Ah. Entonces eso, viste, como reconfortó. Dormí mucho porque soy de las que... ¿Pero no te la pegás el 31? No, no, no. Es que estaba tan cansada que tomé dos, tres copitas de vino. Después brindé y... ¿Y te entorraste? Sí, sí, sí. Hay que invitarla a la mesa, chicas. No, la tengo que llevarla. No, la tengo que llevarla. Tres programas más y te llevamos de joda. La tía diciendo, ay, pobre, se está durmiendo. No, no, mamiate. Es una vergüenza de la tía. No, te pongas... ¡Qué depresión! Ah, sí, porque el primero. No, yo quería hasta las 7 de la mañana. No, yo... Mirá, es tanto la época que yo, este... Por primera vez me fui a la costa a pasar el año nuevo. ¿Cómo no nos vimos? Porque yo estuve en Las Toninas. Ah, muy tranca. ¿Con quién festejas, amigo, de Lobo Marino? Muy tranquilo estuve porque... ¿Cómo es muy grande? No, el tema es así. Mi hermano se fue a Las Toninas con su familia, alquiló una casita y yo le dije a mi vieja y a Giovannita, vámonos para allá. Y alquilé un departamentito chiquito para viernes a la noche, sábado, domingo y el primero de enero a las 12 me volví porque yo ayer trabajé. ¿Cómo se nota que sentaste cabeza a Bebo, eh? Pero para... No, solo por este fin de... Porque el fin de semana que viene me la doy recontra la pera. Porque lo estrasco. Yo necesito un cada dos fines de semana... Bajar. Tómatela, gira. No. Sí, está repollera. Necesito... No, si salimos de joda con Pouso. Ah, sí. Pero metemos unas giras hasta las 7 de la mañana. A mí me gusta ese Arvino. Se le suelta la correa. No, vamos de electrónica hasta que cierra. Ah, la girafónica. Sí, olvidate. Lo que pasa es que, bueno, José pasó con sus amigas acá porque las nenas estaban con el papá y yo me fui con Giovannita y mi vieja a las Toninas. Entonces, hice mi hermano, prendí un asado. Yo no, porque soy el peor asador del mundo. Y tenés mucha paciencia y a vos te veo medio colgado. No tengo paciencia. No, yo tampoco. Me pone nervioso hasta que prende el fuego. Oh, no te la puedo. Yo a mí también. Te juro. Yo prefiero las patas, unos capelletinis y a la mierda. Sí, una milanesa. No hay nada más lindo que prender. No hay nada más lindo que prender el fueguito. Vos sos buena asadora de vino. ¿Sabés qué estoy aprendiendo a hacer asado? Le estoy diciendo, papá, enséñame. Ya basta de ser la comensal que va a la picadita y esperá. Ah, no, yo sé que le sirve escabio al que... Yo no me ferné. Le entramos al vino. Bueno, y entonces volví a lo que dijiste antes. Escabíe, pero tranqui, porque yo a las 10 de la mañana tenía que dejar el departamento y volver en la ruta. Entonces me agarró... Un plan de mierda, Arvino. Arranquenme demasiado tranquilo. Me ha quedado acá, boludo. Me arrancó responsable. Un padre responsable. Sí, sí. Sí, yo te vas. Pero la pasamos bien. Fuimos a la playa a las 12. Tiraron algunos fuegos artificiales ahí en el municipio. Mientras haya alcohol. Y buen cachengue para mí... Fuimos a un balneario que había jodita. Entonces nos quedamos hasta las 2 y pico, 3 de la mañana. Mi vieja ya se estaba atorrando. Estaba diciendo muelo. Era como yo. Decimelo. ¿Hasta qué hora aguantó, mamá? No, 2 y media la llevé. Ah, está bien. Hora en la que yo me dormí. 2 y media. Las tías dijeron, bueno, no, que se vaya a dormir. Pero estabas bobeando de las 12, ¿no? Es que empieza muy temprano todo, ¿viste? Es como que ya cuando llegás a las 12 ya estás con lo último. Para mí tienen que arrancar a las 10, 10 y media, 11. Lo que pasa es que, claro, a veces si comes muy temprano, te queda un hueco hasta las 12 que te corta los huevos. Y aparte la energía del conteo, de los 10 segundos. Yo le pongo toda la onda. 10, 9, 8. Entonces, claro, lo di todo en el conteo. Empecé el brindé y ya está. Me agoté. Nosotros pusimos un canal de televisión, de noticias, que tenía el conteo. ¿No me pusiste a mí que estaba en C5N, amigo? Es que me parece que en... En la tonina no había señal. Ni con la papa, ni con nada. En el departamento yo tenía mucho cable. Hiciste chamuyá, pero no me salió. Pusimos lo que pudimos. La carita. Lo comprometiste. Sofa, nunca lo vi así, tan entre la espada y la pared. Es que... Chicos, era lo que había. Sí. Mirá como una pregunta tan sencilla. Te saco descolocó. Ay, se colocó. Me estoy sacando para protegerme, diría el bambino. Te saqué para protegerte. Bueno, pero la pasamos bien, muy tranquilos. Lo que importa es la compañía y con quien uno arranca. Sí, lo importante es copetín. Digo... Tal, tal cual. Mucha gente en el balneario... No había nadie en ningún lado. Nadie. Nadie, nadie, pero nadie en la playa. No le pregunté, mojá, porque... Pobre es eso. La tío... La pasé mejor yo con la tía durmiendo a mí a las dos y media. La pasamos bien, pero muy tranquilos. La playa había muy poca gente, muy poca gente, en relación a otros veranos, digo, ¿no? Y cuando nosotros volvíamos para Buenos Aires, el primero de enero, o sea, ayer a las once y media de la mañana, doce, yendo para la costa, nadie. No había autos. Mi mamá me dijo, qué raro no hay micro. Creo que crucé tres micro en todo el viaje. Había olas, por lo menos. No, la playa estaba... El agua estaba bien. A ver, no estaba fría. Me metí, obviamente. Sí, sí. Y acá el dilema. ¿Qué pasó? Al mar se entra corriendo, ¿no? Siempre sí o sí. Pero, ¿qué pasa? Se te mueve todo el culo cuando vas en bikini y en magia. Entonces no queda muy estético. Entonces estás entre correr o cagarte de frío. ¿No sabes qué? No, yo soy de las que va haciendo pasito y así. Pero es peor. Pero va sufriendo. Ay, por favor. Él tiene 80 años, ¿viste? Me lo imagino agarrando, calpicándose, ¿viste? Así con un poquito. Para aclimatarte. Te agachás un poquito y haces un poquito de salpicar en los hombros. Es una abuela, ¿en serio? Sí, es mucho en la cabeza. El sol está muy fuerte en la cabeza. Para que no te agarre el sol y el puro cabelludo que te queda roja, roja la raya. Chicas, al mar se entra corriendo. Es cierto, como decir, se te mueve todo. No, 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 no. No es muy estético en tu caso de femenino. Quiero pasar la vergüenza de que miren y digan, no, mira, pobrecita, hace un pasito, hace... Pegó el viejado. A la corrida con todo bamboleando. No, yo entro corriendo. ¿Surfear, Billy? No, nunca supe. ¿Barrenea? Sí, eso sí, soy un gran barrenador. Eso va. Y pero vos viste que cuando te metes haces corrido. Yo no estoy tremendo en la ola. Se me ocurrió un montón de cosas. Arbilly, en la tonina, barrenando. Un montón. Se me ocurrió. Cuando hay olas, sí, me encanta. Porque aparte le enseñé a mi hija, cuando era más chica, a barrenar la ola sin barrenador. Las olas, el buen barrenador. O la panza. Así que, eso es súper bueno en la ola, viste. ¿La ola se barrenea o se salta? No, no, la ola... En la orilla se salta. En la orilla. No, pero cuando te llega acá el hombrito o el cuello no se salta. Y depende de cómo viene, viste. Si viene la ola así como para arrastrar con todo, este... A mí no me gusta meterme contra la ola, viste. O sea, meter la cabeza. O sea, después me tengo que volver a renovar el protector. Entonces, es todo un garrón. Entonces, estoy tipo perrito, viste. Ahí se está dando la sensación. Flipper parejo. Pero no me toques. Pero entonces, no te metés de cabeza a la ola. No, y callate que cuando me metí, porque me agarró un ataque de calor, digo, me meto y me la juego. Yo tuve la tonina. ¿Vos dónde fuiste? A Pinamar. Viste. Mirá qué diferencia. En el amul con la pobreza. Pero me invitaron, Bebo. No me voy a hacer ahí la fifí porque me invitaron. Y la verdad que encima le estaba contando a la mona que nos colamos una fiesta porque estaba todo carísimo. Nos colamos, nos salió genial, es de mil maravillas. Son las mejores fiestas. La que te colás y que decís, no gasté nada, esa adrenalina de gratarola, eh, boludo. Entrar saludando, entrar saludando. Sí, olvídate de arriba, la chiquita decía. Eso me lo decía mi viejo. Mi papá no era periodista, tenía un negocio y íbamos a la cancha. Y el tipo entraba saludando y le digo, ¿quién es? No tengo idea, me dice. Pero vos entrás seguro y saludando y entrás. Entonces, un día terminamos dentro del vestuario, pero posta, sin credencial, sin nada. Te hablo hace 30 años. De la, de, adentro del vestuario de Saloneso con los jugadores. No. Yo tenía, no sé, 10 años. Me soñó el pibe. Claro. Pero estaban los futbolistas, nos firmaron autógrafos, todo. Y entramos saludando. Hola, hola, buena. Y saludaba, le daba la mano al tipo y entraba. Entonces, dice, digo, ¿pero quién es? No tengo idea, me dice. Pero deben de pensar que yo soy conocido. Porque mi papá entraba saludando. Hola, ¿qué tal? Entonces, claro. Nadie, un caradura. Por eso nadie, no lo paraban. A veces lo paran y dicen, yo soy el dirigente. ¿Sabés quién soy? ¿Sabés quién soy yo? Y entraba el tipo. Lo comprobé, Bebo. ¿Vos sabés que es toda una cuestión de actitud? A mí me dijeron, pulsera. Mostré la nada misma y pasé. Porque la hice segura. Pulsera, acá está. Y pasé así. Pero, ¿de qué mostrátela? Nada. Si no tenía nada, no sabía ni que había pulsera que tener, ¿entendés? Y me estaba colando por los médanos, amigo. ¿Y con quién? Con Goncho. Ahí fui con mi novio y adentro me encontré con amigos. Que claro, ellos tenían la entrada con anticipación. Nosotros no habíamos sacado un calzo. ¿Y Goncho se coló? ¿Goncho se coló? Los dos, no. Con la parte mide dos metros, imagínate. Uh, no ha pasado inadvertido el tipo. Nos tomamos gin tonic, metimos viajero, juntamos fuerzas, nos envalentonamos y éramos los reyes de la noche. Pero escúchame, ¿y adentro el escabio se pagaba? Adentro, claro, se pagaba. Ah. ¿Qué pasó? Yo tenía adentro ya del VIP conocido. Porque me colé a la entrada y después al VIP. Ah, brillante. Fue una noche soñada. Parte de la organización. Los 25 lucitas me los ahorré. Porque 25 lucas había la entrada. Uh. Un choré y estaba todo así en la costa. Qué caro, ¿no? Precio salto. Las toninas no. Las toninas bastante más modesto. ¿Cuánto? No había boliche primero. La jequita en la playa, ¿cuánto? Mirá, en el balneario estaba la cerveza de litro, 3 lucas. Mirá. No compré gaseosa. Pero después comer en las toninas era barato. Un sándwich de milanesa en una casa llamaba, la casa de la tía Polola, no me acuerdo cuánto. Un sándwich de milanesa, zapatilla, así grande. Que comían dos. Tres. ¡Epa! El sándwich con lechuga y tomate, una suprema así ancha, 4.300 pesos. Y comíamos tres. Y después le pedimos unas papas fritas, también venía un montón, gasté seis lucas y pico, comíamos tres. ¡Re bien! Muy bien. Codito, codito, Arbiri, que busca para compartir. Acá te comparte el amor, bichito. Es que en la playa tenés que comer sándwiches. Sí, otra no da. No, basta con la ensaladita. En la playa ensalada, no. O choclo. El choclo acá no. Hay gente que te come. Yo como, yo como, como el choclo. Yo soy team sándwichito. Pero bueno, soy sándwiches, pero me pasa en la playa que todo lo que pasa querés comprar. Y es que tenés calor, tenés todas las necesidades juntas. Tenés hambre. El churro de playa es traicionero. ¿Por qué? Y porque a veces... Cinco horas al sol, fermentando. No, no hay que pensar todo eso. Pero de colores los pedos que te tirás. Bueno, mejor que salgas, mejor afuera que adentro. No compras y después te ensartás. Claro, claro, claro. Y se pillan en el mar, ¿no? Sí o sí. Para mí sí. Ay, chicos, no. Chicos, no. Pero es importante ir a un balneario con baño. Pero no te dejan entrar. Yo no voy al balneario. O sea, yo clavé carpita ahí en la mitad de... Y nosotros, mi hermano, en una casa. Ah, la carpita al iglú. Claro, mi hermano agamó el iglú. Ah, no. Una especie de gazebo, ¿era? Que llevamos ahí entre todos, lo clavamos ahí. Claro, mi hermano hizo lo mismo. ¿Y dónde voy a ir? ¿Me tengo que ir a la casa? Se mea en el mar. Yo pago carpita. Son las vacaciones, quiero ir cómoda. Para subir ya tengo el año, escúchame. Es una chica, diez días. Es una chica bien, ¿eh? Es una chica elegante. No, es que no hay nada más importante que el baño, chicos, en la playa. Pero es que igual el baño del balneario es casi como el de Constitución, ¿eh? Un baño público, sí. Pues yo fui al del balneario, compré la birra ahí, entonces en algún momento entré al baño ahí. Un olor. Chicos. No, bueno, pero por eso. O sea, entrar te da impresión, te saca las ganas de mear. Para mí el pipí es en el mar. Popó no, porque ya es un poco. Y tendré que volver al departamento. Popó salí, así antes de salir. Esto es audio real de Sofa, la grabamos. Sí. Pipí sí, popó no. Yo te digo la que hice. Entré al baño, me estaba remeando, al mar digo, me estaba remeando. Pero iba meando mientras caminaba. Claro, se mea caminando. Claro, porque cuando me meto y me hace contacto con el agua fría, ahí se me contractura. Y yo me metí para adentro. Entonces tenía que hacerlo antes de tocar mar. Era así. No, yo también. Me fui con mi hermano a caminar, caminar, caminar un montón, que me duelen los gemelos. Creo que caminé más el 31 y el primero, no, el 20, el 30 y el 31 que todo el año. Pues yo no caminé en un choto, si estoy en el auto, voy en un laburo a otro. Y aparte trabaja cerca, tú y tú. Y descalzo, caminé, 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 se me contracturaron los dos gemelos. En un momento le digo, me estoy medando. Claro, calor, calor, calor. Entré al bar, un off-free, porque la temperatura corporal le da mucha, pero, y me mandé igual. Entonces fui pillando mientras caminaba, y te va cayendo el chorrito, viste, de esos zumbilos. No, no, ¿qué querés que haga? Es como la canción de Emilia Merno, dice, desde lejos, no sé. No sé. No, qué asco, chicos, no. Yo decía, ¿quién me va a estar mirando? Ya está. No, no, aparte, toda la actitud va a entrar mirando. Caminás y me hacen las dos cosas a la vez. Las dos codos, escúchame. Súper dotados, mira. Hay que pensar en el otro. Después voy yo, me tiro de cabeza en la ola, por ahí, sin saber que vos estabas haciendo pijas un garrón, chicos. La sal se lleva todo, modifica la sal. Aparte, viste, que el meo cura. Le pica una guavita, me llame. El meo cura. Es verdad. Yo lo vi en una película, eso. Viste, tiene propiedades saneras. La película de Ben Stiller es, con la rubia. Con Jennifer Aniston. No, 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 no es Aniston. ¿Eh? La novia de mis pesadillas. ¿Cómo? La novia de mis pesadillas. No, ¿vos qué dijiste, Vicky? La película de los Fokers. Los Fokers, no, es el actor de los Fokers que se casa con una rubia y van a la playa y se enamora de otra en la luna de miel. La mujer de mis pesadillas creo que es. Es malísima con películas. Que se meen los cuernos. Él le mete los cuernos a la mujer en la luna de miel. No, él a la mujer con otra mina y después la mina que se quema todo el primer día. Sí, sí, es esa. Chicos, manden un WhatsApp. Que se quema toda. Que se roja. Que se le explota el cuerpo, ¿viste? Se le explota el cuerpo y ahí decían que tenía que ir. Y él manda al cantinero del bar. La mía no quería salir del baño y parece que después la mía lo manotea al cantinero. Oh, mira qué... Pero todo esto venía que... Al pis que cura las heridas. Eso, porque a él supuestamente le pica un agua viva o algo así y ella lo mea. Claro, depende qué piso. Yo el de Arbili no sé si me lo tomo porque la verdad lo siento intoxicado. A mí me picó un agua viva una vez acá. Me pegó un latigazo acá y me puse cremita, chicos. No le pedía nada. ¿No te medaste? No, no le pedía nada. Te curaba más fácil, me va, ¿eh? Ni loca. Aparte para arriba. ¿Viste cómo me das para arriba? Acá en la parte era todo el latigazo. ¿Tá, tá, hijo de él? Nos parís en un vaso y de la tirada. No, qué asco. No, no, no. Arrancamos a terroir. Bueno, arranquemos, ¿no? Porque vamos a medar y volvemos, dale. Hasta las 7 nos quedamos haciendo retarde con José Ma de Vacaciones, con Martín de Vacaciones. En estos días vuelve Noe también. Estamos con Elo, estamos con Sofa y con todos ustedes, dale. 17 minutos. Esto es Peter Gabriel Sledgehammer. En vivo, en pop. ¡Suscríbete al canal!